¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar sobre el seguimiento que se le tiene a lo que viene siendo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que recordemos se encuentra preso. Sin embargo, ofrece 200 o más bien la propuesta que se le dio para reparación de daños fue de que regresara 200 millones de pesos a lo que viene siendo el gobierno actual o más bien para los mexicanos. Porque recordemos que esos señores recibieron en lo que fue las elecciones de Peña Nieto, pues dinero de Odebrecht, empresa brasileña que se dedicaba a introducir dinero de forma ilegal para poner sus intereses por delante en los gobiernos de América Latina. No solo México padeció de las acciones de esta empresa. Entonces, ¿cómo va la situación? Aquí vemos en la nota de la jornada lo siguiente. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, ofrecerá a las autoridades más de 200 millones de pesos para firmar el acuerdo de reparación de daño en caso de Odebrecht. A ver, aquí hay un punto. No va a ofrecer, tiene que regresar un poco de todo lo que se robó. El Estado ya determinó un monto, voy a decirlo, simplemente a grandes rasgos superior a 200 millones de pesos. La familia Austin, Lozoya Austin, con mucho esfuerzo, fíjense usted, con mucho esfuerzo. Estos señores, con mucho esfuerzo, se robaron mil y las de millones, digo, y con poco esfuerzo. Y ahora dicen que con mucho esfuerzo están generando las condiciones para garantizar el pago de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos no es nada en comparación de todo lo que se robaron. Porque recordemos que Emilio Lozoya estaba preso en España, pero pues como su salud estaba empeorando bastante, pues cedió. Cedió al criterio de oportunidad, pues una, para que hablara y dos, para que regresara una parte de los daños realizados a la empresa de Pemex. Y continuó diciendo su abogado, vamos a ver cuál es la postura de Pemex de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la República. Tenemos absoluta confianza de que las instituciones del Estado y de que vamos a alcanzar un criterio de oportunidad. Pues claro, ya lo ha dicho el presidente muchas veces, está el criterio de oportunidad para todos aquellos que hayan hecho daño al país. Y pues quieran regresar lo que se robaron. Eso está ahí y siempre ha estado sobre la mesa. En entrevista reiteró que la postura de Lozoya Austin es que solicitará que se fije la fecha y ahora para efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del Estado que han señalado montos específicos y de esa forma lograr la suspensión del ejercicio de acción penal y caminar hacia el criterio de oportunidad. Bueno, en pocas palabras, ¿qué es esto? Pues que va a conseguir su libertad si accederá a todo esto. O también en el criterio de oportunidad, pues básicamente es eso, ¿no? De que pues regresen lo robado. O sea, aquí no es de ir y pelearse con todos los que saqueron a México. No. Como lo ha dicho el presidente, es de ir, platicar y decirles. Discutir con ellos. La discusión no es la misma que la pelea. O sea, es tener dos puntos de vista diferentes y llegar a un acuerdo común. Entonces, pues en el criterio de oportunidad es que regresen lo que se robaron. Y pues ahí queda. Ahora sí que por las buenas, ahí queda. Y ya no se ejercen acciones penales en contra de estos señores. Este viernes se lleva a cabo la audiencia intermedia de Emilio Lozoya en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte por el caso de Odebrecht, en el que está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares la constructora con sede en Brasil. Es una constructora súper corrupta. Esta diligencia programada a las 12 del día, la Fiscal General de la República formulará de manera oral la acusación contra el exfuncionario. La sentencia solicitada por el Ministerio Público contra los Lozoya resultaría de aplicar sanciones mayores para cada delito del que se acusan que suman más de 40 años derivado de penas por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Además de la condena al de al menos de 40 años de prisión contra los Lozoya, la FGR solicitó la sentencia de más de 20 años para la madre del exfuncionario, Gilda Margarita Austin, acusada por colaborar con sus operaciones. Pues es que estos señores no se... pues no tenían descaro. Metían a la mamá, a la tía, a la abuela, a la prima, a todos, para saquear al erario público o al dinero del pueblo de México. Su abogado, Miguel Ontiveros Alonso, afirmó en repetidas ocasiones que su cliente mantiene intención de declarar sobre el destino del dinero de Odebrecht, que envió como sobornos para que se aprobara en el Congreso la reforma energética. Imagínense, imagínense, estos señores del PAN lo niegan y del PRI, y acá este señor, pues, con pruebas, lo aclara cómo son de corruptos. En el enero pasado, Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclustorio norte, aplazó una vez más la audiencia de por 30 días a petición de la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a pesar de que la FGR se opuso. En ese entonces, el juez aprobó los argumentos de los abogados de Lozoya, debido a que a la FGR le falta revisar 8 discos compactos y 48 archivos PowerPoint, audios interrogatorios, videograbados, así como documentos periciales. Este viernes, el abogado, Ontiveros Alonso, agregó que en la diligencia estará la madre de Emilio Lozoya y vía remota debido a su estado de salud, que es delicado debido también a que es una persona adulta mayor y que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que en sus casos de la participación de la señora la realice de vía electrónica. Pues ya saben cómo se la gastan aquí en nuestro país. Entonces, esa es la situación que se tiene actualmente con lo que viene siendo fue la situación de Emilio Lozoya, que accedió al criterio de oportunidad. Y esperemos que más personajes de estos corruptos que se vieron entramados o colaboraron con la corrupción de los gobiernos anteriores, pues que regresen lo que se robaron o que regresen por lo menos lo que aún tienen, porque pues esos señores les gusta gastar como si fuera agua. Bien, esta es la información que le tenemos y también le seguiremos dando seguimiento al caso de Emilio Lozoya en esta situación de la reparación de daños que le hizo al Estado mexicano y también a Pemex durante muchos años.